Muy buenos días, mi comandante, y al pueblo venezolano. Queremos decirle que estamos aquí, Boconó, montaña arriba, y vamos a darle proceso a esta inauguración, señor gobernador, para que podamos ver estas hermosas instalaciones que hoy abren sus puertas para el pueblo de Boconó, para todos los de Boconó. Y aquí nuestra enfermera, en este puesto de enfermera modelo, que podemos ver que tiene un llamador de habitaciones, donde cada paciente puede hacer su llamado, tanto del baño como de la habitación. Aquí también contamos con la zona de registro para hacer la partida de nacimiento a cada uno de esos niños que viven acá o que nacen en estas instalaciones. Es importante saber que aquí al mes nos nacen más de 50 niños. Me contaba el jefe del servicio que aquí hay entre 40 y 50 nacimientos. Aquí podemos ver un grupo de los profesionales que con orgullo podemos enseñar, trabajan. Estos son niños nacidos hace menos de dos o tres horas. Por eso ahorita, en estos momentos, se encuentran acá, en el retén de cuidados intermedios, mientras pasan a su alojamiento conjunto con sus...